Muchas gracias a todos por acompañarnos, por venir tan rápido al Cabildo. Me acompaña Rubén Pérez, el director general de Cultura del Gobierno de Canarias, ya que este proyecto de la Palma Escuela de Cultura ha tenido la colaboración y el apoyo constante del Gobierno de Canarias. La Palma Escuela de Cultura es una plataforma de formación, una oportunidad para la isla de La Palma para ser exportadores de cultura, o sea, traer a La Palma todos esos profesionales del ámbito de la cultura y desde aquí, a través de esa plataforma, proyectar cultura y proyectar formación. El año pasado tuvimos 19 formaciones, 3 módulos de formación fiscal y jurídica, 3 módulos de formación teatral, un módulo de gestión de proyectos culturales, un módulo de autogestión de redes sociales, 4 módulos de formación de biblioteca y 5 módulos de tecnificación del sector audiovisual. Es un orgullo para esta plataforma y para este proyecto el que contemos ya con 650 alumnos matriculados en el año 2022. Más del 50% de los alumnos son de fuera del archipiélago. Además, hay un número considerable de inscripciones de países como Argentina, Colombia, República Dominicana, Paraguay, entre otros. La plataforma tiene una alta calidad de contenido, tenemos las emisiones en 4K, con realizaciones en directo, con tres cámaras y con la posibilidad de que todos los alumnos y alumnas puedan interactuar desde su casa a través del WhatsApp. O sea, que es una atractiva plataforma de formación online. El año pasado también tuvimos tres residencias de artistas holandeses con una gran trayectoria artística para el desarrollo de estas estancias y elegimos Holanda por la relación que tiene La Palma con todo el arte flamenco. La primera residencia fue Metahaven, con un proyecto que se denominó Captur, que es un film sobre arte y física basado en conversaciones con los científicos del ser y al abordaje a sus preguntas sobre la cognosibilidad del mundo físico y las distinciones entre la realidad manifiesta y su imagen científica. La segunda residencia de Pershing Borsen y Magic Lucas fue un proyecto de investigación para la creación de su próximo trabajo que explora las conexiones entre los imaginarios de los desconocidos. El punto de partida es La Palma como primer meridiano, tal y como establecía el mapa y por Platón que definía La Palma como la mística isla Atlantis-Atlantis. Con la reciente erupción del volcán, los artistas pretenden explorar la isla en constante cambio. Y la tercera residencia de artistas fue sobre un proyecto del significado del género, experimental y escritura del libro. Y ahora les vamos a comentar sobre el programa para este año 2023. El proyecto sigue creciendo, cada año más ambicioso, y este año les presentamos 10 formaciones en materia fiscal, en tecnificación, etcétera, que ahora les detallaré. La primera formación es dramaturgia actoral, como orientada a la tecnificación en las artes escénicas. Está dividido por Carles Alfaro, que es uno de los directores más aclamados del teatro en España. Luego formación fiscal, el objetivo fundamental de la formación es acercar a la población de La Palma y en particular a las empresas del sector cultural las novedades tributarias que resultan de la aplicación de los ejercicios 2022 y 2023 a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, debido a todo el apoyo del gobierno para la recuperación de la isla. Entonces, será una formación de todas esas novedades para el IRPF y para las sociedades. El siguiente será Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, impartido por Alberto González Pulido. Es un taller práctico sobre la ampliación de perspectivas del desarrollo de los trayectos artísticos y de gestión cultural orientados al desarrollo del estatuto del artista, poniendo el foco en la formación sobre el arte y los derechos de autor propios de los artistas y las artistas. Otra formación sobre los incentivos fiscales, una clara oportunidad para inversión para empresas y autónomos. Sobre las deducciones del sector cultural en el IRPF, Impuestos sobre Sociedades, es una forma de animar a las empresas y al sector privado también a que colaboren con el sector cultural a través de todos los incentivos que ofrece la normativa. Elaboración de un plan estratégico de cultura. Es un curso práctico de taller aplicado sobre cómo elaborar un plan estratégico de cultura. Está impartido por David Rosselló, que es uno de los más reconocidos expertos en gestión cultural de España. Luego también impartido por David Rosselló, tenemos otro módulo de políticas culturales, bases de una política cultural local, que es un curso práctico también de base a una política cultural local. Y bueno, como decía, impartido por uno de los grandes en la gestión cultural de nuestro país. Y otro curso muy novedoso, que es el de inteligencia artificial. Es un taller práctico orientado a la llegada de toda esa inteligencia artificial, que va a formar parte también de la creación artística. Composición musical, arte plástica, ingeniería de sonido. O sea, qué herramientas y aplicaciones prácticas ya son una realidad, y cómo se pueden cambiar todos esos procesos creativos apoyados en la inteligencia artificial. Tendremos nuestra segunda jornada de biblioteca, con la presencia de ponentes relevantes a nivel internacional, y que está también organizada con la colaboración de la Asociación de Bibliotecas y Documentalistas de Canadia. Es una jornada que, bueno, que tiene muchas expectativas, que el sector está muy ilusionado y esperanzado en recibirlo y en actuar, porque, bueno, aparte de las jornadas, pues tendrán también un off-workshop y podrán interactuar con los ponentes de las diferentes bibliotecas de la Asociación. Otro curso de lutería, impartido por Felipe Ruano, que va a hablar de la historia de la lutería, de la construcción del violín, restauración, mantenimiento y puesta a punto profesional, mantenimiento en casa, consejos para comprar un instrumento, importancia, asegurar tu instrumento. Tenemos, como saben, 14 bandas en la isla de La Palma, y ha habido muchas peticiones para que les ayudemos en esa formación del trato con el instrumento. La formación sobre la ODS, impartido por Alicia Aselle, que es una oportunidad de conocer y profundizar en todas las cuestiones relacionadas con la Agenda 2030. En este contexto, la propuesta pretende, además, identificar y analizar el rol de las bibliotecas y de todos los agentes culturales que están jugando en el marco de desarrollo, trabajar en estrategias, alinear acciones, perspectivas de la Agenda 2030 y de sostenibilidad en su día a día. Buscaremos también el discurso y las oportunidades para el posicionamiento y visibilidad de los servicios culturales en las políticas públicas. Y es un curso que va a ser muy dinámico y práctico. Y nada, pues aquí el resumen, más o menos, de todos los módulos y las formaciones que vamos a tener. Creo que es un proyecto que ha venido a la isla para quedarse, para seguir creciendo, para que la isla sea realmente una escuela de cultura, desde donde podamos compartir y transmitir toda esa formación, exportar. Creo que es un elemento único para la isla y diferenciador también para esta tierra. Pues muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en este día donde hacemos un pequeño balance de lo que ha sucedido en la Palma Escuela de Cultura en el año 22 y la presentación que ha hecho Jovita de las acciones del 2023. A mí me gustaría poner muy en valor este proyecto porque al final es un proyecto donde se refleja de forma empírica cómo está cambiando lo que son los proyectos culturales, la política cultural en Canarias. Jovita decía que es un proyecto para quedarse en la isla, pero yo creo que es un proyecto para quedarse no solo en la isla, sino en Canarias en general. Porque cuando hablábamos allá en el 2019, considerábamos que era un proyecto estratégico para Canarias que estuviera aquí en la isla de La Palma. Porque la cultura, como ustedes bien saben, aparte de que nace desde el ámbito cultural y desde el ámbito local y cultiva, desde la etimología de la palabra, cultiva a la ciudadanía, pero la cultura ha pasado a ser realmente una ciencia. La cultura ahora mismo en la Agenda Canaria 2030, que es una agenda diferenciadora de las agendas nacionales, posiciona una de las dimensiones principales a la cultura como motor de desarrollo de la comunidad autónoma. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Después también destacar que recientemente se ha aprobado una ley que es referencia nacional, en Canarias, con el sistema público de cultura, donde insta a lo que es la formación y la tecnificación de todos los agentes culturales. Y yo creo que eso se está reflejando en un proyecto como este, como La Palma Escuela de Cultura. Cuestiones muy importantes que me gustaría destacar, por ejemplo, con respecto al 22, y hablaba antes con Javi al respecto de lo que era la residencia artística, es poner en valor ese tipo de cuestiones, que no es solo que venga un artista a hacer una acción a la isla de La Palma, sino cómo genera esas relaciones con la ciudadanía, cómo podemos aprender, cómo se establecen conexiones de nuevos proyectos. Yo creo que eso fue una de las cosas importantes. Con respecto al 23, pues aparte de todas las formaciones que plantean, me gustaría también hacer hincapié, por ejemplo, en lo que es el taller que existe con el desarrollo de los planes estratégicos, sobre todo municipales, que ahora mismo va a estar impartido por Rosselló, que es uno de los referentes a nivel nacional, y creo que sí necesitamos ir de la mano con los ayuntamientos para formación a los técnicos, y al igual que este, suma, a través de la FECAM también tenemos en marcha otros talleres para que vayan en la misma línea. Creemos que la política cultural tiene que salir del ámbito local, y creo que es importante que se profesionalice la gestión cultural, sobre todo desde el ámbito de las administraciones locales en este caso. Yo, poco más que decir, sino felicitarlos por el proyecto, larga vida al proyecto, porque creo que estos son los proyectos que merecen la pena y que nos van a dejar una huella en el futuro. Así que enhorabuena.